Aplausos 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 ¿Qué tienes? Aplausos 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 No te entiendo nada ¿Qué dices? No te entiendo nada ¿Qué dices? Y sigue llorando Aplausos ¿Hasta qué dijiste? Que no te entiendo ¿Qué dijiste? Que no te entiendo Que nos no Dicemos nada Es solo bla 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 Ah ya, no seas chistosa Ya, no seas chistosa Y se va con Don Ramón Está tocando la guitarra ¿Quién le dijo bueno? Y vuelve la mula al trigo Y vuelve la mula al trigo ¿Es un lula? Yo pensé que era Que era guitarra No chavo Es una guitarra ¿Y cómo se llama la canción? No sé No sé el nombre de la canción Porque es una canción Muy vieja ¿Te gusta? Sí, bastante Sí, bastante Sí Ya no tienes cuenta Ya no tienes cuenta De que te gusta Sí, a mí también me gustan Las canciones viejas Pero Hay canciones viejas Bonitas Y también Hay canciones viejas ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Más que dijo? ¿Más que dijo? Ya quisiera Ya quisiera ¿Más que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿En qué estamos? ¿Que las peras no les gustan? ¿Porque asustan? Ay, sí, claro Que no me gustan Las canciones viejas Eran bonitas Y yo las jugaba Muy bien las canciones Que seguían en los calles ¿Cuándo? Ay, qué viejos tiempos Sí Hola Mi papito cantante Acusticante Se dice Mísico grande Kiko entra a la escena Y dice ¿Qué pasa chavo? ¿Qué pasa chavo? No estoy solo Estoy con Ronda Bonita y la Chilindrina Ay, mi chavo Estaba tan gustosa Sentado, sentado Don Ramón Sentado Estaba muy gustosa Y igual Mami no me gustó Ya Ustedes se huelen chicos La Chilindrina Y el chavo se huelen Ay, Dios Entonces tú dices Kiko, go ahead Nada menos que me pasa Por no manjarse Yo pensé que eran los frijolitos Yo pensé que eran los frijolitos que comían la mañana Yo pensé que eran los frijolitos que comían la mañana Te vas a sentar ¿De qué estaban hablando chavo? ¿De qué estaban hablando chavo? ¿De qué estaban hablando chavo? De las canciones Ronda Mon Dice que les salen bonitos los gallos ¿Los gallos? Los gallos en las canciones No, no chavo Al revés Me les salen las canciones Muy bien De los gallos Este es mi chavo Este es mi chavo Eso es mi chavo Y también Dice Ronda Mon Que a él le gustan mucho las viejas Kiko, a ti también ¿Te gustan mucho las viejas? Sí, mucho Kiko Vete Ta 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 Kiko Vete con tu mamá Vete con tu mamá Nada Kiko Nada Kiko Vete con tu mamá ¿Y usted? ¿Y usted no le da vergüenza a hablar? De eso adelante de los niños No, ¿qué haces? ¿Por qué? Me va a dar mi cuenta a usted A ver tu viejas Doña Florinda, entra ¿Qué he dicho? Silencio кошito Y feo Y viejo también Sí viejo y feo Y viejo y feo Corre el escondente Ten 6 Vienes aenténdate Sí viejo y feo ¿Y don Ramón te ve feo? Y te esconde ¡Uy! Te pasas que escondes ¡Vamos Kiko! __ ¿No te puedes conectar a tu mamá? Sí, mami. Chusma, chusma. Ajá. Y volteas a ver a tu mami y le dices, pero mami, a mí no me gustan las viejas, ¿eh? Nunca me van a gustar. No es para tanto tesoro. No es para tanto tesoro. Chavo. A una madre le gustan las bonitas porque también la de vieja es fea, ¿verdad? Sí. Y todavía hay, chavo. Y todavía hay, chavo. Y muy fea. La popis. Y sí, volteas a ver a tu tía. Y sí. Sí, sí. Ajá. Y don Florinda dice, ¿qué cosa? Don Ramón dice, las canciones. Yo hablo de las canciones. Las canciones. Yo hablo de las canciones. La popis. Porque volteas a ver a la popis y dice, la popis. Yo también. Yo también. Yo también. Y eso. Ajá, era eso. Era como, ajá, era eso. Ajá, era eso. ¿Sí? Sí. Sí. De las canciones viejas que son bonitas y feas. Y que se miran. Muera, Kiko. Si no es cierto. No es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo? Digo, ¿cómo? Digo que me muera. Que me muera yo si no es cierto. ¿Verdad, chavo? Sí. Te mueres. ¿Me dejas la guitarra? Sí. Sí. Que se muera. Entonces ahí, chavito, vamos a hacer una cosa. ¿Te paras? Estás parado. No te sientes. Entonces aquí, ya ves que él hace mucho esto. Dices, ay, sí, que se muera. Y me prestas la guitarra, chilindrina. Ah, 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 oh, no. Y tú le haces. Ah, no. Sí, estábamos hablando de las canciones. So, otra vez, chilindrina. ¿Tú, Lidia? Sí, te mueres. ¿Me dejas la guitarra? Shh. ¿Otra? Sí, que se muera. ¿Y me prestas la guitarra, chilindrina? No. ¿Y te está viendo acá? Y le decís. Oh, 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 ah, ah, ah. Sí, estamos hablando de las canciones. ¿Dónde, Juan, te estaba tocando la guitarra? ¿Y sabe? ¿Y sabe? ¿Y sabe? ¿Y sabe? Se sabe la cucaracha en... Pero tú eres, like, you want to be me. Se sabe la cucaracha en do. Se sabe la cucaracha en do. En do. Sí, en do. Donde no lo oiga nadie. Sí, en do. Donde no lo oiga nadie. No lo oiga nadie. Todo se ríe. Muy bien. Ahora, don Ramón. Ay, qué chistocita. Ay, qué chistocita. No, le voy a tocar en la guitarra. La cucaracha. La cucaracha. Y dice doña Bolinda, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Hopi, te dijo cucaracha. Le dijo cucaracha. Y luego dice Kiko, qué feo. Qué feo. Eso duele. No, la canción. Eso dijo. Eso dijo. Ajá, después de su línea de ella, dos, dos, dos. Ok, coge. Eso dijo. No, detención, la cucaracha. Cante conmigo. Cante conmigo. Y te sientas y agarras tu guitarra. ¿Listo? Una, dos, tres. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene. Porque le falta. Las patitas para andar. La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede caminar. Porque no tiene. Porque le falta. Las patitas para andar. Una, dos, tres. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, ¿por qué no quiere? ¿por qué le pasa? Las cosas que se van a dar. ¿Qué es el chavo? ¡Qué suave! Cuando se grande, quiero hacer la guitarra, a cantar la cucaracha. ¡A tocar la guitarra! ¿Eso es un chavo? Sí. So, plazos, aplazos, line, everybody. Hoy es supposed to be. Hold hands. One, two, three, hold hands. Y arriba los brazos. Y abajo. Arriba, just twice, that's it. And then we clap to the audience, we clap to the audience. Y hoy tuvimos en el papel de don Jainito a Brandon Rosa. Aplausos, por favor. En el papel de doña Quirotín de la Bruja del 71, Haley Rayan. Y ahora en el papel de la Cokis, Alfie Ortínez. ¡Bravo, bravo, bravo! Y en el papel de doña Morinda, tenemos a Benji Don Delgado. ¡Bravo, bravo, bravo! Y en el papel del profesor Giravales, tenemos a Emily Ramos. ¡Bravo, bravo! En el papel de Quirco, Gael Gallego. ¡Bravo, bravo, bravo! Y en el papel de Chilindrina, Cassandra, Javier. ¡Bravo, bravo, bravo! En el papel de don Ramón, tenemos a Benji Don Delgado. Y en el papel del chavo, tenemos a Samantha Ochoa. ¡Un aplauso para todos ellos! Otra vez más, agarro las manos. ¡Aplausos, aplausos para ellos, por favor! ¡Muchísimas gracias! Que ahí vamos a poner. ¡Qué bonita! A ver, ¿tomás para salir? ¿Ya? ¡Bravo, bravo!